Día 8 La Iglesia Celestial El Camino de Retorno La lectura de este último día es de la aparición de San José del 19 de julio de 2020. Permítanse, por un instante, vivir como esencias y no como seres humanos. Dejen que sus esencias sientan y vivan esa experiencia. Permitan que su cuerpo se disuelva por un instante en el infinito de este universo celestial. Ahí, contemplen las estrellas, las galaxias, los soles, los universos y permítanse ir más allá. Hay una gran luz, hay una fuente perfecta que como un imán los llama a retornar. Siéntanse atraídos por ella e ingresen en ella. Sientan esa luz blanca, brillante, que pulsa en un silencio profundo que envuelve toda la creación. Un silencio más poderoso que todos los verbos y que todos los sonidos. De ese silencio surgen los sonidos. De esa fuente surge el verbo. Permítanse estar en el corazón de Dios. Dentro de esa gran luz, contemplen un altar. Perciban los ángeles, los arcángeles y los coros de los bienaventurados que cantan un sonido con el espíritu, que con el espíritu se escucha. Los ángeles, postrados delante del altar, adoran la creación. Encuentran en ella todos los tipos de vida que se manifiestan en este planeta y que se manifiestan en otros mundos más allá de la tierra, en otros universos, en otras evoluciones. Siéntanse pequeños como nada y al mismo tiempo, hijos, experimenten estar vivos en todo. Sientan el reino de Dios. Que cada célula, cada átomo experimente ese reino y lo descubra en su propio interior. Ahora, comiencen a sentir como ese reino se expande de adentro hacia afuera. Como si en sus corazones aconteciera una gran explosión de luz. Y esa luz que contemplan en el infinito se manifiesta dentro de ustedes. En ella existen todos los atributos, todos los dones, todas las virtudes. En ella está toda la creación. Sientan, hijos, como Dios se manifiesta dentro y fuera de ustedes. Sientan dentro de sus esencias toda la vida, cada criatura, cada ser, cada esencia. Eso que manifiestan como cuerpo es como un gran infinito en el cual cada conciencia está representada a través de las partículas de luz que viven en sus átomos. De esa forma comprendan la unidad. La iglesia celestial, hijos, no es una construcción que está suspendida en el infinito, en el universo celestial. La iglesia celestial es ese templo interior donde la creación se recrea de tiempo en tiempo. La iglesia celestial es lo que hoy les revelo. Ese reino que habita dentro de ustedes y que se llama templo para que comprendan lo sagrado. Lo que hoy les traigo no debe ser comprendido con la mente, no debe ser sentido con sus emociones, sino experimentado por sus esencias. En ese reino se guarda toda la vida, dentro de ustedes se guarda toda la vida. Ya llegó el tiempo de que la humanidad comprenda la unidad que justifica su existencia, que revela su propósito. Que no es solo la vida sobre la tierra, sino la unidad con toda la vida. Ha llegado el momento de trascender la materia. Materia que habita en el universo, como la que habita en la tierra. Su misión no es solo escuchar la voz del Creador, sino vivirlo, recrear su creación, experimentando su presencia dentro de ustedes. Lo que habita dentro de ustedes, ni siquiera los ángeles y arcángeles lo pueden vivir. Por eso no se prendan a las cosas del mundo. No se prendan a todo lo que vivieron en el universo antes de llegar al mundo. Porque todo fue un aprendizaje para que pudieran llegar hasta aquí. Todo lo que yo les hablo se alcanza a través de tres llaves, que en verdad son una sola. La humildad, la renuncia y la rendición. A través de la humildad, todas las puertas les serán abiertas, para que no solo comprendan todas las ciencias y sean conocedores de toda la vida, sino que también puedan ir más allá de eso y vivir la revelación de la presencia divina del propósito humano. A través de la renuncia se liberarán de sí mismos, de todo concepto humano, de todas sus voluntades, aspiraciones y de todas sus metas espirituales. Y estarán vacíos de todo aquello que creen saber, de todo aquello que creen tener como experiencia. A través de la rendición, todo se realizará, porque estarán como esa esencia suspendida en el infinito, como en el infinito del propio interior. Amarán la nada y descubrirán todo en el corazón de su creador. Amarán la nada y descubrirán todo en el corazón.